Si voces extrañas perturban tu mente por eso intentaste quitarte la vida muchas veces Si muchos pensamientos rondan por tu mente diciéndote no puedes, no sirves y te sientes acabado Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, no te intimides, tú eres valiente Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, no te intimides, tú eres valiente Valiente, adelante, juventud, con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete Si voces extrañas perturban tu mente por eso intentaste quitarte la vida muchas veces Si muchos pensamientos rondan por tu mente diciéndote no puedes, no sirves y te sientes acabado Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, no te intimides, tú eres valiente Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, no te intimides, tú eres valiente Valiente, adelante, juventud, con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete La mente en su campo de batalla La mente en su campo de batalla está en ti, está en mi poder vencerlo La mente en su campo de batalla está en ti, está en mi poder vencerlo Pelea, tú puedes, pelea, tú puedes, pelea, tú puedes, no te intimides, tú eres valiente Valiente Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, juventud, con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate, con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate, con la armadura de Dios revístete Tú eres valiente